Toma güey Gracias Espera un momento Crees que soy estúpido carnal Algo le hiciste es verdad Que estas tonto No le hice nada Es que precisamente me das Mi soda favorita La que siempre te tomas tu primero Que casualidad Ahora porque trato ser amable Y soy de buena onda No lo aceptas No güey ese es tu plan maquiavérico De seguro batiste la soda güey Y lo que intentas hacer Es dármela para que cuando yo la abra Me explote la cara Están cerradas, están sillas las dos Pero sabes que soy más inteligente que tú Dámela, me la cambio ¿Has visto el control? Soy inteligente No, espera, espera Ya se lo que estas intentando Tu suponías Que yo iba a pensar Que tú me habías metido La primera soda Entonces en tu mente Tú dijiste que yo Soy un estúpido Que voy a cambiarte la soda Y te la cambié Salió tu jugada Pero sabes que No Yo lo acepto No voy a tomarme esta soda No le he hecho nada a la soda Ya te dije que la cambiaras Tú con la mía Soy más inteligente y hábil que tú ¡No ves yo! Bueno Eso me pasa por pensar de más las cosas O yo soy muy inteligente O estás bien baboso ese güey ¿Qué? ¿Qué? Lo que te Beef